La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Todos estos amigos de Radio Natividad. Hoy, una vez más, escuchamos palabras de parte de nuestro Señor. Hoy, a través del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32, el Señor nos hace una propuesta nueva, una propuesta de vida para nuestras vidas. La invitación es hacer más y aparecer menos. En ocasiones, nosotros damos mucha fortaleza al parecer y muy poca al ser. El parecer tiene que ver mucho con nuestro interés. El ser tiene que ver mucho con la presencia de Dios en mi vida, con la voluntad de Dios en mí. ¿De qué se trata entonces este parecer? ¿Qué es la apariencia entonces? La apariencia es una especie de nosotros colocar en el centro de nuestra vida la auto-justificación. Y cuando yo me auto-justifico, pues termino ignorando el amor de Dios en mi vida. Y comienzo a actuar con una especie de perversidad, manejada por un bien o disfrazada de un bien, pero que en realidad me lleva a mí a actuar en la maldad. Entonces, esto no sería amor. Esto es totalmente contrario a la verdad que el Señor me quiere revelar. En ocasiones, nosotros vemos actitudes de personas y esto nos lo invita hoy el Santo Evangelio. Vemos actitudes de personas y a veces hasta nosotros mismos podemos actuar de esta manera. Y escuchamos expresiones como esta. Si yo hubiera estado allí en el momento en que existían los profetas, quizás yo los hubiera atendido y hubiera hecho la voluntad que tenía Dios a través de esos profetas. ¿Y acaso en medio de nuestra sociedad no hay profetas? Entonces, ¿los sacerdotes dónde quedan? ¿Dónde quedan aquellas personas que deciden vivir la voluntad de Dios y proclamar la palabra? ¿Acaso su papá, su mamá, sus amigos, la persona que están a su alrededor cuando le hacen ver el bien en sus vidas, ¿acaso no son profetas? Entonces, escuchemos la palabra que viene de parte de Dios manifestada en tantas personas. No esperemos a que Dios sea quien se nos aparezca un ángel, se nos aparezca en nuestra vida. Sino que sea a través. Dios sigue utilizando la voz, los pies, las manos de tantas personas para seguir transmitiendo su mensaje. Entonces, vamos a alimentar con fuerza, con entusiasmo, esa voluntad que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y que nosotros no vivamos de esa apariencia. Que nosotros seamos capaces, insisto, de ser más y de aparentar menos, de parecer menos. Quiero regalarles a todos ustedes una bendición de parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.